¿Qué fue lo más fuerte que hiciste? Desaparecer personas, cocinarlas. Lo peor que he hecho es cocinar a una persona estando viva. Escuchar, es como grita. La participación de la mujer en el crimen organizado ha tenido un comportamiento sostenido al alza en la última década, que se ha acentuado de manera importante en los últimos años. Hasta la primera década de este siglo, su participación era, en su mayoría, en roles menores dentro de los cárteles. Detenciones y ejecuciones confirman el cambio en su papel dentro del crimen, al ser investigadas con musicarias, pozoleras, narcodistribuidoras o secuestradoras. Durante 2019 fueron asesinadas 56 mujeres, 39 de ellas en ejecuciones. Esta cifra es la más alta de los últimos cuatro años. Dos sexicarias recluidas en el penal femenil, donde purgan amplias condenas por los delitos que cometieron bajo las órdenes de narcotraficantes, narraron a El Norte cómo llegaron a ese mundo. Yo era una niña muy chiflada, la verdad, siempre he tenido todo. El día que me lo negaron, yo tenía que salir a buscar dinero. Yo conocí una muchacha y ella me dijo, no, pues vamos, ¿verdad? Pero de hecho, pues nos íbamos a ir de prostitutas. Llegamos donde había muchos hombres. Yo no sabía nada de ese ámbito. Era la primera vez que salía. Y ella me dijo, no, pues aquí quédate con esos muchachos. Ellos, pues se podría decir que me tenían secuestrada, ¿verdad? No me dejaban salir, nada. Me mantuvieron drogada. Yo nunca había probado las drogas. Ellos me metieron en el mundo de las drogas. Y dos, tres días después de que me tiran ahí con ellos, decidieron que, pues, yo podía trabajar para ellos. Entonces, así fue como empecé. Ellos me subieron, me levantaron, me pusieron a trabajar. Y, pues, tuve que hacer todo lo que ellos me decían. ¿Qué edad tenías? Veinte. ¿Y tu amiga? Trece. ¿Y entre las cosas que te pidieron hacer, qué fue lo más fuerte que te hiciste? Desaparecer personas. Cocinarlas. ¿Cómo lo hacías? Mi vida cambió muy drásticamente, pero, pues, ellos lo dijeron bien claro. ¿Es tu vida o la de la persona? Entonces, yo tengo hijos, tengo familia. Ellos me amenazaron que, pues, mi familia, ¿verdad? Y, pues, bueno, está bien, ya estoy aquí. Ellos mataban las personas y, pues, yo las tenía que introducir en el tambo y echarles diésel. Y así, solas se iban consumiendo las personas. ¿Quién eras en esos once meses? Era el diablo. Con eso le digo todo. Es tu trabajo y te pagan por hacerlo. No miras quién es, si es hombre, mujer, niño. Simplemente, oye, tú, haz esto. Sí o no. Te volteas y no ves a la persona. Simplemente lo haces. ¿Dormías tranquila en ese tiempo? ¿Qué es lo que más pensabas? Me van a matar. Si no es este, es aquel. Y si no son los soldados, es la marina. Pero me van a matar. Lo que pasa es que, pues, un año antes, mi madre había enfermado. La casualidad es que para septiembre, octubre de ese mismo año muere, fallece. Mi familia, pues, no me acepta tal como soy. Y por las amistades de donde me voy a vivir, eran personas que se drogaban, personas de otra vida, que no era la mía. Me empiezo a estar con ellos y son los que me inducen a eso. ¿Y tus papás o tus abuelos o tu familia? El que soy lesbiana, busqué una salida y esa fue la salida y creo que fue la peor. Creo que las salidas más rápidas son las peoras. ¿Cómo llegas ahí? Por parte de estas personas que se supone decían ser mis amigos, pero obviamente no. Ellos me dicen que hay un trabajo, que hay que ir a cuidar un rancho, que pagan 13 mil, 14 mil pesos por quincena. Y, pues, yo creo que fue la solución tanto del dinero como el escaparme de toda la depresión. ¿Eras una mujer, señor? Sí. ¿Cuánto tiempo te duró ese viaje? Un año. ¿Qué fue lo más doloroso o lo más horrible que tuviste que hacer para sobrevivir en ese mundo? Lo peor que he hecho es cocinar a una persona estando viva. Escuchar, como grita, porque en ese mundo es o tú o ellos. Y yo creo que uno prefiere su vida a la vida de los demás cuando no los conoce. Cifras del Poder Judicial establecen que 1.679 mujeres han sido procesadas por narcomenudeo entre el 2015 y 2019. En cada uno de esos años, la cifra reportó un incremento. Mientras que en 2015 se registraron 246 casos, en 2019 hubo 443. Incate y con la corta en la cabeza, no, pero es que, y aunque le digan, no, jefe, es que, de hecho, nos tenían incomunicados. Se escapó un compañero. Lo buscaron por cielo, mar y tierra para matarlo a él y a toda su familia. Ese día se hizo una junta, de hecho, y dijeron, a ver, los que se quieren ir, y pues yo levanté la mano. No, mire, pues, yo tengo hijos, ¿verdad? Yo me quiero ir, soy la única mujer. Déjeme ir, yo ni siquiera quería venir. Ah, bueno, ¿usted quieres ir? Sí, bueno, vas a durar dos meses en tal punto, y si duras los dos meses, te dejo que te vayas. Era imposible. En ese punto nunca duraba la gente. Por ahí pasaban los soldados y los soldados daban sus rondines por ahí, la verdad, ahí nadie se iba a separar. Es real esto de la, de que si entras ya no sales. Sí, sí, es real. ¿Fuiste violentada por tu condición de mujer? Sí, todos los días. No por ser mujer, sino porque uno aprende a golpes. Y es como te lo dicen desde que entras y te pegas porque te quiero. Así te lo dicen cuando entras. Y con lo que encuentren. Ya sea un barrote, ya sea un palo, con lo que encuentren. Una tabla, un bar. ¿Te llegaron a hacer eso a ti? Sí, muchas veces. ¿Y por qué era? Porque no haces bien tu trabajo, porque no revisabas bien los carros, porque no revisabas bien las personas, no sacabas bien la información de las personas, o porque se te moría un secuestrado. ¿Te tocó ver gente suplicar por su vida ahí? Sí. ¿Cómo te hacías sentir eso? Pues me hacía sentir mal, pero no podía demostrarlo. No podía demostrarlo porque si no ellos decían, por eso no queremos mujeres trabajando. Pues sí, pero cuando tú ya no le sirves a alguien, ¿qué hacen? Se deshacen de ti. Entonces tenía que servir porque yo no quería que se deshicieran de mí. La última década, según la Encuesta Nacional de Adicciones, el consumo de drogas ilegales entre las mujeres se triplicó en el Estado. El estudio reveló que el uso de drogas ilegales entre la población femenina pasó del 2% en el 2008 al 6.3% en el 2016. Además, el número de mujeres procesadas por drogas subió un 500% entre 2015 y 2018. Mientras la violencia en el Estado parece no tener freno, cada día más mujeres como Xochitl y Jimena se siguen sumando a las filas del crimen organizado con trágicos resultados. ¡Suscríbete al canal!